Buenas noches, ya un poquito más contentos, ya nos relajamos, ya nos estamos preparando como para decir a dónde nos vamos a cenar, a dónde nos vamos después como a amar con algo que habremos guardado de la coqui. Entonces, primero vamos a ver cómo están los servicios, cómo para estar tranquilamente en la vía pública. Claro que sí, porque a esta hora tenés que evitar Boulevard San Juan entre General Simón Bolívar e Independencia porque hay grandes demoras. Sigue cortada Costanera a la altura de 25 de mayo, la obra que se está realizando y Fortes de Moras también en Costanera Norte entre Juan de Garay y Honcativo. Allí tenés que evitar la zona. Además, ¿sabés qué, Clau? Vamos a hacer un pedido, un llamado a la solidaridad de las personas porque en el día de ayer uno de nuestros amigos, de nuestros oyentes, tuvo un accidente. Se trata de Miguel Fugilando, en estos momentos se encuentra en el Hospital de Urgencias, para quien no sepa la dirección, que hace Sarmiento 450. Y están pidiendo donantes de sangre de cualquier tipo de factor, desde las 7 de la mañana hasta las 9 en el día de mañana pueden acercarse para donar. Y si no, el lunes, durante todo el día. Repetí el nombre, Fla, por favor. Se trata de Miguel Fugilando, ese es el nombre, Hospital de Urgencias, para ayudarlo y donar sangre. Y vos me preguntabas a dónde ir a comer y qué hacer, yo te digo lo que sea, porque a esta hora tenemos 15 grados en la ciudad de Córdoba. Ideal. ¿Seguimos con deporte? Y además, escuchame la cosa, tuvimos, ¿se acuerdan a la gente de Rancho Grande? Yo hoy voy a clavarme en la minanese a probarla. ¿Vos sola? La campeona. Vamos juntos. Callate. Seguimos con deporte. Una iniciativa de los hinchas fanáticos enfermos, por decir, de Belgrano. ¿Qué hicieron? Pintaron al frente de la terminal una obra artística, porque realmente es artística. Más de 100 personas se juntaron y participaron de un evento impresionante. 800 metros frente a la terminal de Omnibus, en la avenida Perón, pintada de celeste y de negro. Claro que sí. Realmente la iniciativa es increíble. Pintaron. Esto está probado por la municipalidad, no sabemos. Ahí están por ahí los conflictos de legalidad, digamos. Claro. Esos se juntaron más de 100 personas y porque es algo público. Pero si Belgrano es público, están todos de acuerdo y todos somos de Belgrano, ¿cuál es el problema? Defendelo.com. A lo que voy es. Sí. 800 metros. A la mierda. 8 cuadras pintadas de celeste y de negro con la escritura que dice, bienvenidos a la provincia, aparte al frente de la terminal, la verdad que la idea es genial. Dice, bienvenidos a la provincia del Club Atlético Belgrano, 1905, el orgullo de ser hinchas de Belgrano, de llevar esta locura a todos lados. Yo soy grande gracias a toda esta gente. Esa es la primera parte. Yo pensé que habían escrito algo relacionado a corto, arte, pero Belgrano, no, me van a odiar. Tengo esa costumbre todos los años de pasarme la vida alentando a Belgrano y de fondo, remata, CBA es CAV. CBA, CAV. No hay una duda. Está reloj. Muy bien, el mural muy bien. Ah, o sea, no se juntaron a hacer arte, se juntaron a hacer la publicidad del club, mi amor. Escúchame, me había dejado pendiente, Claudio, yo quiero saber, porque con cien de Liera estamos hechos de oportunidades. ¿Cuál fue la que más te marcó a vos? Hubo una oyente que nos mandó un mensaje espectacular, que comió asado con su hija, que se fue a Brasil con los amigos. El taxista. Y que encima nos conoció a nosotros. Ahora, ¿recordás alguna linda de trabajo, pareja, alguna oportunidad que hayas aprovechado o que no? Mirá, la oportunidad así que me marcó, digamos, porque me distraigo así, tengo que pensar tantas cosas que me distraigo. Sí, es que somos personas con muchas aporteadas. Bueno, entonces, la oportunidad es una de estar trabajando y que sentir el apoyo de la gente de los directivos de la radio, y esto va más allá de lo que uno puede decir, no, 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 va mucho más allá porque tengo algo personal en el tema del querer a las personas, a los directivos de la radio. Por otro lugar, conocer también, a partir de estar acá, a la gente que trabaja acá dentro de la radio, porque la gente, la gente, los oyentes, no saben todavía que esto es como una gran familia. Hoy Joel Rossi estaba con su hijo festejando su cumpleaños, entonces, ¿qué sucedió? A mí me impactó mucho la foto que se subieron a las redes, y eso demuestra lo que es la pulso, lo que es HD, lo que es la familia de esta integración de este medio. Entonces, eso es lo que a mí me gusta muchísimo. Y la otra es haberla conocido a ustedes cerca y... Me parece que... Qué lindas cosas que has dicho, aprovecho de mandarle un beso muy, muy grande a mi querido amigo Joel Rossi, que la verdad que es súper humilde, uno de los, a ver, conductores, locutores de número uno que tenemos en Córdoba, con esa voz tan particular, feliz cumple, amigo, que la pases muy lindo, vos junto a tu familia, Pau. Y la verdad, como decía Cóndor, aprovecho para decir, esto es una gran familia, es hermoso, agradecer a esta productora. Los lazos son muy lindos, la verdad, y las oportunidades que se generan aquí adentro son impresionables. Aprovecharlo, disfrutarlo, agradecerlo. Muchos dicen, en realidad, cuando ingresás, una de las condiciones es mala onda, chuf, fuera. ¡Afuera! Quería decir algo, usted sabía que a partir del día de ayer, la repetidora de San Francisco, la 90.7, nos están escuchando porque hay unos lazos que ellos manejan la radio en San Francisco, pero después se hace la conexión con la pulso. A partir de las 19.30, después que ellos pasan la noticia, que es de 19 a 19.30, habilitan directamente para que en este momento, toda la gente de San Francisco nos esté escuchando. ¡Perfecto! ¡Wow! Un besito para toda la gente de San Francisco, he cantado acá muchas veces. 90.7, todos los días, desde las 19.30, nos escuchan y nos mandan muchos mensajes que aquí los tenemos. ¿Y usted, Fla? ¿O quién sigue? ¡Andy! Seguimos con las líneas de comunicación. ¡Ah, perfecto! Te recordamos, 3-5-1-8-59-0-8-58. Flavio, los mensajitos. Los mensajitos que van llegando. Es lo que más me gustó escuchar. Flavio, te fuiste a la mmm, muy, muy bueno. Nos dice Nico, gracias Joquita. Agarré a mi peludito, nos intriga saber a qué se refiere. Bueno, pues el perrito puede ser el perrito. Y nos pusimos a bailar. Para mí el peludito es un oso de peluche que tengo. Hay gente que el novio es el peludito. En este caso agarró al peludito y se puso a bailar. Guiño, guiño y corazones nos envía Claudia que nos estuvo escuchando. La parte masculina es Claudio. En este caso... Eso, perdón, eso me da pie. Porque cuando decimos peludito, uno busca el doble sentido. Hay que hacer una consigna un día. Viste que ahora, bueno, los hombres se depilan todo, el pecho, la espalda. No me gusta, ¿por qué? Y bueno, sabemos que muchos oyentes son mujeres de este programa. Hay que, viste, bueno, a ver, hombres con hombres. No importa ya, hoy en día, cada uno hace lo que quiere. Pero la consigna, depilado, no. No, no. Viste el pecho, la espalda. Hay hombres que tienen, pobre, un chaleco de pelo. Bueno, eso es el hombre y lo bobo. Por eso cuando digo el peludito, capaz que, qué sé yo, pobre, el día está lleno de pelo y lo abraza como si fuese un perrito. No, vos sabés que a mí no me gusta el hombre depilado porque es parte de la masculinidad. Claro. Tampoco me gusta el hombre oso, ¿no? El hombre lobo, como decía. Bueno, también tiene que ver con la estética. Pero eso... Cuando venga Giorgio se lo pregunta. Exactamente. Porque él está con la moda y toda esa cosa. Eso lo vas a ver él explicando. A mí me encanta la música. Creo que tener de novia a Coqui debe ser lo mejor que te puede pasar. Es muy sensual. Es como tener... ¿Sabés qué es? Es como tener y dormirte a la noche con un chocolate dulce de leche abajo en la almohada y se te derrite todo. Él me levanta la autoestima. ¿Sos de cantarle a él antes de irte a dormir? ¿A quién? No sé. A él. Al peludo. Hacete cargo. No, lo que pasa es que yo cuando estoy relajada no canto. Pero sí, a él le gusta. O te taradea. O tira. Ah, qué linda esta canción. Entonces yo voy, escondidas, la aprendo, como por ejemplo hoy, y pic. ¿Y en la ducha se canta en la ducha o no? Yo sí. Yo canto en la ducha. Qué linda acústica la ducha. Tango de todo. ¡Ay, pobre! Y ahí el muchacho, bueno, cerrame la puerta, basta. Y en mi casa los vecinos deben decir, pará. No, dudo, dudo que los vecinos digan eso. Hola chicos, muy bueno el programa. Me uno a ustedes para opinar sobre los hombres peludos. Mirá. Ah, pero qué rapidez, por Dios. Como los quiero. Gracias a Dios, mi marido es Lampiño, pero no me gustan para nada los hombres peludos. Claro. Bueno, hay gusto para todos. Hay gusto para todos. Sí, sí, sí. Hay gusto para todos. Mi amor, qué hermosa vos, Coqui, por Dios. ¿Quién es? Oh, oyente, oyente. El hombre lobo. El hombre peludo. ¿Querés dos más? Los últimos dos hacemos. Mi nombre es Sheila, saludos Coquita y equipo. Sos tan talentosa, Coqui, piel de gallina. Ojalá cante mi vida sin tu amor. Besos desde Buenos Aires. 20.36 y nos preparamos el fernet con Coqui en este momento para ir entonándonos, festejando con la gente. Y ya seguimos.